Una locomotora con un gran corazón Chucu, 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 al pasar a todos saludos Tiene amigos por doquier, tu amigo puede ser Con aplaudir y así cantar, lo podrán hacer Los pasajeros te saludarán Con tus amigos te divertirás Allá viene el tren Gordon y Jerry, Edward, Chelsea y Toby Arnie y Clara, Ben ¡Y no se olviden de Percy! Pérez y Betty, Cisseltac y Daisy Te divertirás Alguna travesura siempre quiere hacer Y chucu, 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 juega así ese adorable tren El inspector lo reta y lo quiere también Tomando locomotora que está en el andén Los pasajeros te saludarán Con tus amigos te divertirás Toma, te amamos 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 Gracias por ver el video.